hola cómo están el día de hoy continuamos con nuestros dibujos para semana santa vamos a hacer a jesús cargando la cruz entonces empezamos por la naricita de esta forma los ojos van a ser dos circulitos de esta forma con una línea arribita dejamos ahí un blanquito para el brillo en los ojos y el otro lo hacemos por acá de esta forma dejando un espacio ya tenemos la forma de los ojos ahora vamos a hacer la parte del bigote desde aquí en la nariz bajo una curvita está acá por acá también llega hasta acá y por este lado vamos a hacer como la forma del rostro entonces baja por aquí y la llevamos hasta el bigote y por este lado vamos a hacer lo mismo entonces hacemos una curva que se abre y llega hasta el bigote vamos a hacer unas como un 8 estirado por aquí por dentro de la boca algo así para que se vea que dentro del bigote está la boquita y ahora vamos a hacer aquí las cejas entonces hacemos como dos lunas acostadas de esta forma ya tenemos aquí las cejas y aquí arribita nos falta también hacer la corona de espinas le pusieron a nuestro señor jesucristo entonces vamos bajando acá de esta forma con la corona algo así vamos bajando de esta forma aquí podemos subir un poquito más y esta por este lado así va un poquito más largo vamos alargándolo un poquito más haciendo así de esta forma la corona como una línea un chucito hacia arriba otra línea otro chucito hacia arriba entonces por aquí vamos bajando la barba también baja más o menos como hasta acá por aquí arriba se ve el cabello que llega más o menos sale por aquí llega más o menos como hasta acá entonces una curva de esta forma ya sabemos hasta donde acaba la corona entonces por acá ya tenemos la corona bajamos hasta acá y se ve que continúa el cabello por este lado ahora en esta parte vamos a hacer el bracito de jesús entonces bajaría por acá hasta aquí más o menos le vamos a hacer un pliegue y subimos hasta acá entonces aquí vamos a hacer la manga de la túnica está bastante destrozada bastante ajada entonces por aquí hacemos la parte de abajo hasta llevar hasta acá entonces en este lado vamos a ver la manito sube por acá la parte del dedo gordo y los otros dedos por acá entonces hacemos uno dos tres cuatro y bajamos la manito de esta forma hasta acá entonces vemos que tiene la mano cerca a la cabeza por este lado vamos a bajar el cabello que se ve por acá y este bracito que dejamos acá pendiente lo vamos a alargar un poco para el hombro baja hasta acá y ya podemos entonces cerrar la barba continuar aquí el cabello y bajar el cabello por este lado también entonces vamos bajando hasta acá ya tenemos el rostro de jesús esta mano nos falta terminar por aquí abajito la túnica entonces bajamos una linecita una curva y esta la llevamos hasta acá y subimos por acá ya tenemos esta parte del cuerpo hacemos dos líneas hacia abajo para la túnica para la cinta perdón como el cinturón de la túnica y por aquí hacemos dos líneas cerramos y otra por acá entonces es como la corredita de la cinta vamos a hacer acá los pies entonces baja una curva por aquí está hacia el frente doblamos así para la parte de la rodilla hacemos otra curvita por acá otra por aquí hacemos una línea de esta forma sube un poquito por acá y desde acá llevamos la túnica hasta encontrarla con esta entonces si nos damos cuenta ya parece que está arrodillada esta y esta está flexionada hacia atrás podemos hacer unas líneas para darle un poco más de volumen y por aquí adentro vamos a hacer las sandalias entonces viene por acá hacemos un dedito otro más y bajaría el piecito por este lado ya tenemos este piecito por aquí atrás vamos a hacer el otro entonces hacemos una curvita de esta forma así sale por aquí la suela que baja más o menos hasta acá por aquí por dentro vamos a hacer otra línea y aquí se van a ver los dedos entonces ya tenemos también el otro piecitos entonces ya tenemos también el otro piecito acá vamos a hacer otra línea para otro dedo ahora vamos a hacer la cruz viene más o menos sale por acá hasta aquí por aquí por este lado de la manito así aquí vamos a ver la otra manito que se le ve el dedo entonces hacemos un circulito acá para los dedos así y el chiquito por aquí seguimos bajando cerramos aquí la cruz por este lado entonces la cruz por este lado sube algo así la bajamos hasta acá y llega por acá entonces continuando esta misma línea subiría por acá un poco cerramos de esta forma y bajamos por acá así entonces solo nos falta este pedazo que es como el más larguito entonces iría largo por acá también bajaría por acá y cerraríamos de esta forma así cerramos para darle el aspecto de madera vamos a hacer unas linecitas así podemos hacer esos circulitos que tiene la madera y bajamos de esta forma y por aquí hacemos otros pliegues efectivamente de la madera entonces de esta forma muy rápido y muy sencillo hemos hecho otro dibujo de Semana Santa en este caso a Jesús cargando la cruz y